Yohanan, un autor judío del siglo primero, escribió, Yo no he escrito todo lo que podría o debería escribirse acerca de Yahshua de Nazaret, pero estas cosas las he escrito para que ustedes sepan y crean que Yahshua es el Mesías. Ahora, ¿cómo es que Juan Yohanan prueba a los judíos del primer siglo que Yahshua es el Mesías judío? Lo hizo mostrando cómo Yahshua cumplió cada detalle de las fiestas del Señor que caen en la primavera, tal y como se habían venido ensayando año tras año por miles de años. Luego, en el libro de Apocalipsis, Yohanan, Juan, da detalles de cómo el Mesías cumplirá las fiestas del Señor que caen en el otoño. El libro de Apocalipsis es el quinto evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias para los que aman el retorno del Mesías, pero muy malas noticias para los ateos que piensan que la Biblia es un cuento de hadas, y para el cristiano casual que vive como si lo fuera. Soy Michael Ruth, prepárese para un ruto despertar. El libro de Apocalipsis He sido agradablemente sorprendido al conocer tantos gentiles que son seguidores del Mesías judío. Durante los primeros 15 años desde Pentecostés, hasta que la casa de Cornelio llegó a la fe, había pocos gentiles creyentes si es que había alguno que creyera en Yahshua. Sin embargo, había cientos de miles de creyentes judíos, y el libro de Hechos indica que había una gran compañía de Kohenín, sacerdotes que servían en el lugar santo, quienes eran obedientes a la fe. Fueron estos seguidores judíos del primer siglo quienes dieron su vida para llevar las buenas nuevas de su Mesías a los gentiles. Pero después de dos mil años, tenemos unas cuantas cosas que hay que limpiar. Hay algunas malas doctrinas y prácticas que han sido agregadas a la fe una vez entregada a los santos, y muchos buenos elementos fueron extraídos. Pero Yeremí Yahu profetizó que un espíritu de arrepentimiento sacudiría las bases del mundo religioso en los últimos días, y precisamente estamos en esos días. Puede que algunos televidentes que no estén familiarizados con los verdaderos nombres de las personas de las Escrituras Hebreas, tal como Yahshua. Cuando digo Yahshua, entiendan que estoy hablando de quien a menudo se conoce como Jesús, un nombre que probablemente reconozca. Uso el nombre Yahshua que el ángel Gabriel le dijo a Miriam y a Joseph que le pusieran a su hijo. Yahshua. Significa Yahweh es nuestra Yeshua. La palabra hebrea para salvación. Mi nombre en hebreo es Mijael. Significa quien es como él. Es Mijael en ruso, Miguel en español, y Michael en inglés. Hay diferentes pronunciaciones dependiendo de los sonidos comunes de la lengua nativa, pero el nombre sigue siendo Mijael. Cuando hablo de Shaul, puede que ustedes estén más familiarizados con Paulus, la versión griega de su nombre. Pero Shaul es un buen nombre en hebreo. Cuando Shaul se convirtió en un seguidor del Mesías judío, no se le dio un nombre griego, pagano. Pablo simplemente es la versión española de su sobrenombre en griego, el cual sucede que significa pequeño. El Mesías siempre se erigió a él como Shaul, su nombre hebreo. Shaul, que significa deseado. De modo que siéntese cómodo con Shaul, porque él tiene algunas cosas muy deseables que enseñarnos. En la carta de Shaul a los seguidores del Mesías en Roma, él pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? A lo cual responde, mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque a los judíos les han sido confiados los oráculos de Dios. De todas las ventajas que él podía haber enumerado en relación con haber sido criado en una cultura donde se enseñan las escrituras a los niños más jóvenes, dijo que la ventaja primordial es que a los judíos se les encomendaron los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos y por qué son tan importantes? En la carta de Shaul a los hebreos mesiánicos leemos, Después de tanto tiempo ustedes ya debían ser maestros, pero todavía necesitan que se les expliquen de nuevo los rudimentos de los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos? Rara vez oímos si escogimos acerca de ellos en la televisión cristiana, pero las escrituras indican que son la base primordial, Los principios básicos para entender la Biblia. Fue Simón Kefa, Simón Pedro, quien escribió, Si alguien enseña, si alguien ministra, si alguien habla, que hable de los oráculos de Dios. ¿Cuáles son esos oráculos que son tan básicos que ni siquiera deberíamos estar enseñando hasta que los hayamos dominado? Fue Esteban quien de pie delante del sanerín dijo, Nuestros padres recibieron los oráculos vivos para dárnoslos. ¿Cuáles son estos oráculos vivientes? La palabra oráculo suena un tanto místico en nuestra cultura, pero está reducida de la palabra griega logion, que significa comunicación. Y vemos en la Torá, los primeros cinco libros de las escrituras, que Dios en realidad le confió su comunicación, la revelación de sí mismo a las doce tribus de Israel. El Todopoderoso no mandó a Moisés y los profetas a los cheroquis, los aborígenes, los navajos, los franceses o los americanos. No, fueron enviados a las doce tribus de Israel, y ellos debían ser sacerdotes y profetas para el mundo entero. Las escrituras son revelaciones escritas que fueron encomendadas a Israel. Hasta el día de hoy, entre los miles de traducciones de la Biblia, aún permanecen solo tres textos hebreos, de los cuales todos los otros textos hebreos han sido copiados cuidadosamente. El texto más antiguo es el Benacher Codex. Albergaron el Santuario del Libro aquí, en Jerusalén. El texto hebreo de la Torá todavía está en el mismo orden que tenía hace 3,400 años, cuando Moisés escribió cada palabra por revelación. Aún permanece una secuencia de letras equidistante en la Torá, en la cual, en Génesis, cada 50 letras de letrea una y otra vez, Éxodo está escrito en la misma secuencia, pero cada 50 letras en Deuteronomio y números de letrea Torá, pero al revés, lo cual apunta al libro central que es Levítico, donde cada siete letras, que es el número de la perfección de Dios, de letrea Yod, He, Vav, He, Yahweh, el nombre del Todopoderoso aparece cada siete letras. Este código intrincado no puede haber sido ideado por el hombre y aún así lograr que el texto tenga sentido para el lector. Es la firma de Yahweh en sus instrucciones, la Torá. Esos son los oráculos escritos que les fueron encomendados a los hijos de Israel y ellos han hecho un mejor trabajo de lo que hicieron los griegos, los romanos, los ingleses o cualquier otro traductor moderno en mantener la integridad de las escrituras. Como dijo Shaul, los oráculos de Dios fueron encomendados a los judíos y los dones y llamados de Dios son irrevocables. ¿Cómo llamas a este libro? ¿Torá? ¿Torá? ¿La Torá? ¿Cambiarías a tu amigo por la Torá? Sí. ¿Tu caballo y tus botas? Sí. ¿Y sus ropas? Sí. ¿Y todo lo demás que posees? Sí, todo. Si lo dejara ir, ¿puedo quedarme con la Torá? ¡No! En la segunda carta de Shaul a Timoteo, él escribe, Desde niño, has conocido las escrituras que te hacen sabio para salvación. Disculpen esta ruta interrupción, pero cuando Shaul escribió esto a Timoteo acerca de las sagradas escrituras que enseñan a uno el camino hacia la salvación, no se estaba refiriendo a Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos o Primeras de Tesaronicenses. No, ni siquiera existían, lo que sí existía era la Torá, los cinco libros de Moisés, los Nebín, los profetas y los Ketuvín, los otros escritos, comúnmente conocidos por el acrónimo hebreo Toná. La Torá es la base de las escrituras hebreas. Torá significa las instrucciones o las direcciones, por lo general mal traducidas como la ley. Shaul reconoció a Timoteo que le enseñaba la Torá desde la niñez. Cuando se levantaba por la mañana, se le enseñaba la Torá. Cuando se sentaba a la mesa, se le enseñaba la Torá. Conforme caminaba y cuando se acostaba cada noche, se le enseñaba la Torá y la memorizó. Shaul continúa, Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿De cuáles escrituras habla? De la Torá. Eso no implica que las escrituras del Nuevo Testamento no fueron dadas por inspiración. Solo digo que para cuando Shaul escribió esta carta a Timoteo, sus cartas dirigidas a la iglesia esparcidas en toda Asia no eran consideradas escritura, y los evangelios ni siquiera habían sido escritos. La Torá, junto con los profetas y los otros escritos, eran la base para los creyentes mesiánicos judíos del siglo I. Todos estudiaban y entendían la Torá. Esos son los santos que caminaron con el poder del Espíritu Santo, hicieron señales, milagros y prodigios que nunca han sido duplicados en los frágiles domingueros de la cristiandad moderna. Shaul dice que él viajó por numerosas sinagogas a través de Asia, y cada Shabbat razonaba con ellos con las escrituras. ¿Cuáles escrituras cree usted que usó? ¿El evangelio de Juan o 2 Corintios ni siquiera existían? Se puede imaginar a Shaul, un fariseo intelectual, poniéndose de pie entre sus hermanos judíos y diciendo, La razón por la que esto es verdad, hermanos, es porque la semana pasada yo escribí a esto a un grupo de gente en Roma. Se habrían reído de él y lo habrían echado de la sinagoga. No, Shaul probó su fe por las páginas de la Torá y los profetas. El libro de los hechos registra que los santos de la ciudad de Berea escurriñaban las escrituras diariamente para probar si lo que les enseñaba Shaul era verdad. ¿Cuáles escrituras escurriñaban los de Berea? La Torá. Esa es la base. No se pueden probar las enseñanzas de Pablo a menos que se encuentren en la Torá. Continuamente está citando la Torá. Cuando usted, al igual que los de Berea, encuentra el lugar en la Torá de donde Shaul le está citando, entonces usted sabe que sus escritos están en contexto. Los de Berea eran educados. Escurriñaban la Torá. Shimon Kepha escribió, Nuestro amado hermano Shaul le está escrito a ustedes algunas cosas difíciles de entender. ¿Puede usted identificarse con Pedro? Sí. Algunas cosas que Pablo escribe son muy difíciles de entender porque somos muy parecidos a Pedro. Somos como pescadores. Trabajamos por un jornal. No nos hemos creado dentro del estilo privilegiado de Shaul, que pasó la mayor parte de su vida en Jerusalén, estudiando la Torá a los pies de uno de los maestros más respetados de su generación, Gamaliel. Shimon Kepha continúa, Las cuales los indoctos inconstantes tuercen las cosas que Shaul escribió para su perdición, como también las otras escrituras. ¿En qué son indoctos inconstantes? En la Torá, de la cual Shaul está citando constantemente. Si usted ignora la Torá, no puede entender completamente las escrituras del Nuevo Testamento. Usted termina torciéndolas, destruyendo las escrituras para su propia perdición. Y si usted enseña escritura torcida, termina destruyendo a quienes lo escuchan. La historia mostraron que si un pueblo ignora la Torá, empieza a aislar bytes de sonidos numerados, llamados versículos del Nuevo Testamento, despojan esas declaraciones completamente de todo contexto, y luego se agrupan en unos 4,000 campos de batalla de diferentes denominaciones que se identifican más de cerca con los hombres que con el Mesías. Shaul lo puso muy claramente. ¿Cómo es que han propuesto dividirse en cultos religiosos que se sirven a sí mismos? Algunos dicen que son de Shaul, otros, yo soy de Apolo, yo soy de Kefa, de Lutero, Calvino, Swingler, Wesley, Juan el Bautista. Yo no fui crucificado por ustedes y ningún papa jamás se levantó de la tumba. Bueno, sí, acepto que soy parafraseando un poco, pero es básicamente lo que Pablo diría hoy. Kefa continúa con su advertencia. Guardaos, no sea que arrastraros por el error de los iniquos, caigas de vuestra firmeza. Explicación rudimentaria. Las palabras malvado y torcido vienen de la misma raíz que se refiere a toser una candela. Cuando usted tuerce las escrituras alrededor de su propia agenda e intenta manipular a otros implicando que su esquema personal es la voluntad de Dios, usted está haciendo lo que la Biblia llama hechicería, como obra de la carne. Esta es gran maldad. ¿Cuál es el error de los malvados? Así como dijo el Mesías, ustedes yerran por no tener conocimiento de las escrituras. ¿De cuáles escrituras habla el Mesías? Correcto, de la Torah. Los oráculos escritos que nos hacen sabios para salvación. Al final del Libro de los Hechos, Shaul exclama, ¡Hombres y hermanos, yo soy fariseo! ¡Hijo de fariseo! Él no se avergonzaba de su crianza. Los fariseos eran ultraconservadores. Tanto Nicodemo como Joseph de Arimatea, discípulos dedicados de Joshua, también eran fariseos. Como fariseo, Shaul fue enseñado según la manera más estricta de la Torah. Para cuando Shaul tenía 20 años de edad, tenía que saberse de memoria palabra por palabra toda la Torah. Desde Bereshiv hasta Debarim. Ese era el requisito básico para estudiar los pies de Gamaliel. Pero Shaul dijo que él era más celoso por la Torah que cualquiera de sus compañeros. Era uno de los hombres más inteligentes de su generación. Esa es la razón de por qué Kefa dice que los escritos de Shaul eran difíciles y podían entenderse con exactitud solo dentro del contexto de la Torah, los oráculos escritos de Yahweh. Hemos hablado brevemente acerca de los oráculos escritos de Dios, pero las escrituras también hablan de los oráculos vivos que fueron encomendados a Israel. Esta es la comunicación que debe ser vivida generación tras generación en la tierra de Israel. Los oráculos vivos de Dios son los Kadosh Mikra, las convocaciones santas, las fiestas del Señor. Las fiestas son sombras proféticas de las cosas que el Mesías tenía que cumplir. No había opción. El cuarto día después de la crucifixión de Yahshua, dos de sus discípulos salieron de prisa del lugar de escondite donde los discípulos se habían secuestrado a sí mismos. Cleofas y otros discípulos tiraron una puerta y se abrieron paso para dirigirse al pueblo de Emmaús. Estaban tan acabados y deprimidos que se fueron de Jerusalén durante la fiesta. Eso sí es depresión. Pero póngase usted en sus zapatos por un momento. Ellos habían vendido el negocio de su familia. Habían distribuido sus posesiones entre los pobres y ahora se encontraban más pobres que aquellos a quienes habían ayudado. Sus vidas estaban arruinadas. Por algún tiempo habían creído que realmente Yahshua era el Mesías prometido. Pero ahora parecía que habían sido engañados por un falso Mesías que había muerto y los había dejado sin un centavo y sin esperanza. Conforme ensayaban sus propios ayes, los alcanza un extraño. Disculpe, caballeros, ¿por qué están tan deprimidos? ¿De qué trata esa conversación tan triste? Cleofas contesta, ¿Eres extranjero en Jerusalén? ¿No has oído acerca de las cosas que han sucedido en estos últimos días? Y el extraño, el Mesías resucitado, pero sin darse a conocer, le dice, ¿Qué cosas? Como si no supiera. Conforme sigue su camino hacia Maús, empieza a ensayar todo lo que acababan de ver esa semana. El extraño sigue extrañando detalles. ¿Qué más vieron? ¿Pueden recordar algunos detalles más? ¿Qué pasó luego? Concluyeron su triste relato cuando Cleofas dijo, Y confiábamos en él. Creíamos que él era el Mesías. Finalmente, el extraño los interrumpe. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas de las que ustedes han estado hablando y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas de que él decía. Les declaró exactamente en cada detalle las cosas que acababan de numerar, kilómetro por kilómetro conforme caminaban. Les mostró en las escrituras que el Mesías tenía que cumplir cada detalle las fiestas del Señor durante la primavera. Tenía que cumplir el papel del Mesías como Ben Joseph. El siervo sufrido, que haría un sacrificio explotorio por los pecados de la humanidad, le mostró que el sacrificio de la Pascua, que había sido presagiado cuando Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en el monte Morián, se había cumplido en lo que acababan de presenciar la semana que recién pasaba en Jerusalén. Sintieron escalofríos. Necesitaban escuchar más. Cuando llegaron a Maús, el extraño actuó como si tuviera que seguir su camino, pero ellos le pidieron, Por favor, por favor, por favor, sí, quédate con nosotros. Cuando se sentaron a la mesa, el extraño tomó el pan sin levadura en sus manos, Y bendijo al Padre con la misma bendición que Melchizedek, el Melchizedek, el rey de justicia, bendijo cuando le trajo pan y vino a Abraham. Él pronunció la misma bendición con la que todo Israel bendecía al Todopoderoso cada vez que partían el pan en el Shabbat. Él bendijo con la misma bendición con la que bendijo cuando partió el pan con sus discípulos justo antes de ser arrestado en Getsemaní, cuatro días antes, cuando levantó el pan hacia el cielo y dijo, Bendito seas tú, Señor Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que haces producir pan de la tierra. Yo soy el pan de vida. Yo soy la provisión del Padre que fue traído a esta tierra. Ahora, esta bendición y esta partición del pan que ustedes han venido haciendo año tras año, siglo tras siglo, es un Kadosh Mikra, un ensayo santo iniciado por el Melchizedek. Este pan representa mi cuerpo que será quebrantado por vosotros. De ahora en adelante, cada vez que hagan esto, hágalo en memoria de lo que estoy a punto de hacer por ustedes. Ahora, cuando el Señor se reclina sobre la mesa con dos de sus dolidos y desesperados discípulos, levanta el matzah hacia el cielo y dice, Baruch Hadda Arunai Yahweh, Elohenu Melek Haolam, Hamotzi Lehamin Haaretz. Este es mi cuerpo que fue quebrantado por ustedes. Entonces, partió el pan, lo puso en la mesa y desapareció ante los ojos de sus discípulos. En ese momento, entendieron que se trataba del Mesías resucitado. Cleófas exclamó, ¿No ardía nuestro corazón por dentro cuando caminábamos con él y nos abría las escrituras? Inmediatamente salieron corriendo de regreso a Jerusalén. Golpearon la puerta que habían tirado unas horas antes y empezaron a hablar con mucha emoción acerca de los eventos que habían sucedido desde que salieron esa tarde. Pero justo antes de que pudieran hablar coherentemente, el extraño se les apareció en medio de ellos y dijo, Shalom Alekhem, paz a vosotros. Y luego empezando, desde Moisés y todos los profetas y los escritos, les enseñó que el Mesías debía cumplir los oráculos escritos de la Torah, lo mismo que los oráculos vivos, las sombras proféticas de las cosas nuevas por venir, las cuales estaban enraizadas en la fiesta del Señor. Durante su ministerio público, Yahshua no permitió que nadie publicara que él era el Mesías. Cuando los endemoniados lo identificaban y clamaban, ¡Sé quién eres! ¡Eres el Mesías! ¡El hijo de David! Él reprendía el espíritu y no le permitía que proclamara su misión. Solo unas semanas antes de su crucifixión, él les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy? Uno respondió, ¡Elíajo! Otro, ¡Johanna Mesecaria, Jacoen, tu primo, Juan el Bautista! ¿Pero quién dicen ustedes que soy yo? Kefa respondió, ¡Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente! Bienaventurado seas, Kefa. La carne y la sangre no te lo han revelado. Yo no te lo revelé. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Pero no se lo digan a nadie, porque necesito subir a Jerusalén, donde seré sacrificado por los gentiles. La primera venida del Mesías fue una misión encubierta. ¿Por qué? Chaul observa que si Satanás hubiera entendido que la muerte del Mesías iba a ser el cumplimiento del sacrificio de la Pascua, nunca habría crucificado el Señor de la Gloria. Si los líderes religiosos de Israel hubieran sabido que el plan real de redención estaba detallado en la fiesta del Señor durante la primavera, entonces Satanás hubiera podido reconocer el plan y habría estropeado la estrategia de Dios. La ignorancia de Satan y del sistema religioso obligaron a Satanás a lograr precisamente lo que él esperaba destruir. Pero ahora, después de su resurrección, el propio Mesías proclama su victoria. Anuncia sus logros y luego abre el entendimiento de sus discípulos. El cumplimiento de la fiesta del Señor durante la primavera demuestra un patrón que hace que el futuro cumplimiento de la fiesta del otoño sea mucho más anticipado. En los episodios venideros exploraremos los bellos cuadros proféticos de las buenas cosas por venir y veremos cómo nuestro Creador nos ha contado el final desde el principio, en las fiestas del Señor. Soy Michael Ruth. Sintonícenos la próxima vez para Un rudo despertar. Nos vemos cuando se despeje el humo. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!